Hoy quiero compartir unos ejercicios que realizo por las mañanas, que me ayudan a empezar el día con mucha energía. Consisten básicamente en una secuencia de movimientos que nos ayudan a estirar todo el cuerpo y además un gran beneficio es que nos enseña a coordinar nuestra respiración con nuestros movimientos. El objetivo de este vídeo es compartir mi positiva experiencia realizando estos estiramientos, ya que vale la pena realmente, o sea, creo que vale la pena totalmente sacar un ratito de nuestro tiempo para animarnos un poco, para cuidarnos un poco. En yoga, estos ejercicios se conocen como saludo al sol y realmente existen diferentes variantes. Yo hoy quiero enseñar la que yo he ido utilizando este último año, que me ha ido bastante bien, me ha ayudado muchísimo física y mentalmente. Y bueno, vamos a ver en qué consiste. Nos ubicamos en el extremo de la esterilla, tratamos de relajar todo el cuerpo. Empezamos a conectar con nuestra respiración, siendo conscientes de cada inhalación y de cada exhalación. Desde la posición inicial, inhalamos y llevamos los brazos hacia arriba, doblamos las rodillas, nos inclinamos hacia adelante, inhalamos y relajamos la espalda. よし cooked ếnいに、行きたいの〜 ubicamos los brazos en el suelo, los pies atrás y estiramos todo el cuerpo. inhalamos y vamos hacia adelante, exhalamos 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 y estiramos todo el cuerpo inhalamos y levantamos la pierna derecha exhalamos y traemos la pierna hacia adelante levantamos los brazos y respiramos profundamente exhalamos y vamos hacia adelante exhalamos volvemos a exhalar y estiramos todo el cuerpo inhalamos y levantamos la pierna izquierda exhalamos y traemos la pierna hacia adelante levantamos los brazos y respiramos profundamente por unos segundos exhalamos y vamos hacia adelante exhalamos 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 y estiramos todo el cuerpo respiramos y respiramos profundamente exhalamos exhalamos y respiramos exhalamos y desime Treasury Llevamos los pies al extremo de la esterilla, relajamos la espalda, doblamos las rodillas y llevamos los brazos hacia arriba. Bajamos los brazos y volvemos a la posición inicial. Bueno, esto es lo que hago cada mañana. Esta secuencia la repito entre dos o tres veces, así que necesito unos diez minutos para terminar mis estiramientos matutinos y realmente pienso que diez minutitos realmente no es nada en comparación a todo lo que nos puede aportar realizar esta práctica. A todos los beneficios. Para mí significa empezar el día con mucha más energía, siendo más consciente de mi cuerpo, de mi mente, de mi respiración. Definitivamente, incluir este hábito en mi día a día ha significado un cambio de enfoque total, un cambio de vida total. Así que, si con este vídeo consigo que al menos una persona se decida aprobarlo, sentiré que habré cumplido mi objetivo. En realidad, creo que he querido hacer esto porque me siento un poco en deuda con estos ejercicios, con esta práctica, porque me ha aportado demasiado. Entonces, quería poner mi granito de arena para que más personas puedan conocerlo. Así que, bueno, aquí dejamos este vídeo y muchas gracias por escucharme.